Hola amigos, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos a este su programa Fiesta Fontibón, un programa donde hablaremos de marcas, modas, tecnología y por supuesto, celebrando este mes del Día de las Madres con muchas promociones, muchos descuentos, ya que los empresarios, emprendedores de este gran centro comercial se han esforzado por traerle a todas ustedes muchas promociones, muchas sorpresas para que vengan y disfruten de todos los descuentos en marcas y modas de la industria colombiana. Aquí solamente en nuestro programa Fiesta Fontibón.